Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión vamos a hacer una cosa nueva Así que quédense para verlo ¡Vamos! Para hacer este video nos acompaña Peter Bueno Peter, gracias por ayudarme a este video En esta ocasión vamos a hacer cosas que no debe hacer un motocicleta ¿Lo visto? Ya sé mucho de eso Así que pues vamos a iniciar ¿Por qué sabemos mucho de qué no hacer con una motocicleta? Bueno al principio ya la motocicleta la compré como medio de transporte Y también para ver si me gustaba Pues la empecé a ocupar y cometí muchos errores como cualquiera Yo digo, no me fijaba en los espejos Me cruzaba mucho entre los coches También hubo veces en las que no ocupé el casco Tras me anduve metiendo en calles con sentido contrario Bueno ahí fue donde me multaron y me quitaron mi licencia Como lo dijo Peter, compramos la moto en primera instancia como medio de transporte Y cometemos muchos errores al inicio Muchos errores tan básicos como no levantar la pata Como no usar casco Y algunos otros que en estos momentos les explicaremos Así que quédense y no se pierdan este blog de las cosas que no tiene que hacer un motociclista Número 1 La vestimenta adecuada Una de las primeras cosas que tenemos que considerar es tener la vestimenta adecuada Porque esta nos ayudará si en algún momento resbalamos o caemos Principalmente debemos no utilizar ni chanclas, ni sandalias, no guaraches y tampoco tenis Bueno hay tenis que si son especialmente para motociclistas Estos si los puedes ocupar porque traen suela antiderrapante Pero en el ejemplo que nos mostró Peter son tenis para jugar fútbol Entonces pues estos no son los adecuados También hay que usar siempre pantalón de mezclilla No pants, no short Si vas a jugar fútbol no te regreses con el uniforme por favor Y trata de llevar siempre una chamarra de piel Que te pueda ayudar en alguna caída y no rasparte Número 2 Uso del casco El uso del casco es primordial Antes de subirte a la moto ya tienes que tener puesto el casco O en dicho caso ya tienes que tener el casco preparado ya para nada más ponértelo Hay que recordar que el casco salva vidas Nos protege de golpes que pueden ser fatales En momento de una caída Siempre hay que utilizarlos de forma correcta He visto muchas personas que lo ocupan atrás Andan en la moto sin casco y el casco lo tienen atrás Hay también personas que lo ponen en los espejos Personas que aplican la clásica bolsa de mujer Pero hay que recordar que el casco es por nuestra seguridad No es que nos vayamos a despeinar No es que nos vayamos a... No se nos vea la cara Que muchas veces se han salvado personas de caída Por el uso del casco Número 3 Levanta siempre la pata de la moto Una de las primeras cosas que te puede pasar como novato Es olvidar subir la pata de la moto con la que la recargas Muchas veces cuando iniciamos en este mundo de las motos Lo primero que hacemos Si ya tenemos la ropa adecuada y bien puesto el casco Es prender la moto y arrancarnos sin darnos cuenta Que vamos arrastrando la pata A mí me sucedió en las primeras veces que anduve con mi moto Que olvidaba y ya 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos después Daba la vuelta en una pequeña curva Y era cuando me daba cuenta que había olvidado subir la pata Una vez iba para Huamantla Había llovido Nos habíamos parado para que pasara la lluvia Entonces pasó La arranqué y íbamos como 80 Al momento de que me probé un pequeño tropecito Y toma la que pega la patita porque no la había levantado Y que dejas de acelerar la moto Entonces me paré y se le rompió el piñón y el seguro de la cadena Y tuve que esperar hasta que una hora después de que llegara mi mecánico con las piezas y ponérselas Número 4 Olvidar las llaves en la moto Una de las cosas que nos pasan como novatos Es olvidar las llaves pegadas en la moto Eso hay que tener mucho cuidado Porque no da falta quien esté pendiente de ese tipo de cosas A mí en lo personal me ha pasado como 4 o 5 veces Que llegamos a un supermercado o a otro lugar Voy bien tranquilo Así estamos comprando las cosas y de repente Ya nos sienten las llaves de la moto y salgo corriendo Por suerte nunca ha pasado a mayores Siempre las llaves han estado pegadas en la moto Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso Porque en 5 minutos podemos perder lo que nos da felicidad Número 5 No hablar por teléfono mientras conduces Muchas veces uno de los errores principales mientras vamos conduciendo Es que suena nuestro teléfono y contestamos En primera estamos mal porque perdemos atención a nuestro alrededor Muchos otros motociclistas lo que hacen es Al sentir que vibra el teléfono Lo sacan, contestan y se colocan el teléfono en esta parte Eso también no está muy chido Porque en primera la otra persona con la cual estás llamando No te va a escuchar porque el aire te pega de frente Y le pega a la bocina Si queremos contestar el teléfono Es mejor detenernos en un lugar en el que podamos estacionarnos Sin correr peligro Y contestar la llamada O si ya nos colgaron Devolver la llamada Número 6 No estacionarte en las banquetas o en lugares indebidos También suele pasar que dejamos las motos en lugares indebidos O lugares que están prohibidos estacionarse Debemos respetar nosotros como motociclistas También con esto nos podemos evitar una multa Si queremos que los automovilistas y el público en general nos respete Nosotros también tenemos que respetarnos a ellos Y como dijo Benito Juárez El respeto al derecho ajeno es la paz Bueno amigos hasta aquí este video Espero les haya gustado Sobre cosas que no debemos hacer los motociclistas Y errores comunes que nos suelen pasar Desde novatos hasta profesionales Agradezco mucho a Peter por haberme acompañado a hacer este video Nos las pasamos bien Los bloopers están geniales Entonces ahorita les vamos a poner algunos de ellos Y Peter muchas gracias por acompañarme a hacer este video Gracias a ti por invitarme Y bueno amigos ya saben que si quieren volverse un motociclista Y pertenecerle a esta gran hermandad Siempre con respeto Y respetando a la ley Respetando a los transeúntes Y a los automovilistas Y recuerden que nosotros somos ejemplo para las generaciones que vienen Hay muchos niños que les gusta ver como andamos Y que algún día quisieran ser motociclistas Entonces hay que enseñarnos que siempre hay que respetar la ley Y ante todo nuestro semejante Así es hay que ser ejemplo para gente que viene abajo Y para las demás personas que admiran a una persona Arriba de un caballo de acero Espero les haya gustado Si ustedes tienen algún ejemplo de cosas que no debe hacer un motociclista O errores comunes Nos gustaría que lo comentaran Y si ustedes gustan también podrían enviarnos un video Sobre algún error que tienen Y ponerlo en este canal En nuestro próximo video Así que nos vemos la próxima semana ¡Vámonos! El uso de la vestimenta es sumamente importante Ya que esto nos protegerá de algún accidente o de alguna caída Te vemos Como motociclistas siempre exigimos derecho Los automovilistas Como motociclistas siempre exigimos derecho En especial los de chaviquitos En este caso siempre es automovilística Desde principiantes Desde novatos ¡Motamadre! Bueno, ya la tira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!